¿Cómo invertir en criptomonedas para principiantes? Si no sabes absolutamente nada, en este video te voy a enseñar el paso a paso para que puedas invertir dinero en Bitcoin, Ethereum, Solana o cualquier criptomoneda. Así que si querés saber cómo hacerlo y cuáles son las maneras para ganar dinero en el mundo cripto, quedad. Lo primero que tenemos que hacer es sacarnos la creencia de la cabeza de que invertir en criptomonedas es algo muy difícil o que solo algunas personas lo pueden hacer, porque no es nada más alejado de la realidad. Invertir en cripto es muy fácil y en algunos pasos ya lo estarías haciendo. Así que este video te lo voy a hacer lo más corto posible para que no pierdas de tu valioso tiempo y puedas invertir sencillamente. El primer paso a seguir es crearte una cuenta en un exchange, que un exchange es como un banco pero de criptomonedas. Yo te voy a dejar el link en la descripción para que te registres en Binance, que es el exchange más grande del mundo y no solo vas a entrar en la cuenta oficial, sino que te van a arreglar 50 dólares en comisiones y vas a entrar en muchos sorteos. Cada tanto, alguno, pum, liga 10, 5 dólares, 10 dólares, 50, llegamos a sortear hasta 100 dólares, pero te dejo el link en la descripción. Una vez que nos creamos nuestra cuenta en Binance, una vez que confirmamos nuestra identidad con el DNI, con nuestro documento de identidad, tenemos varias formas de comprar criptomonedas. Hay un gran botón que dice comprar criptos. Yo sinceramente no soy muy fan de este botón porque no sé de qué país son, pero por ejemplo yo soy de Argentina y si vos comprabas criptos o sabías que comprabas criptos, no te dejaban comprar dólares por 3 meses. O otra opción, si en un futuro empiezan a regular las criptos, que en este momento no están regularas y nos quieren empezar a cobrar impuestos, que hay maneras que no sepan que tenemos criptos, después se las puedo contar en otro video. Si nosotros compramos mediante comprar criptos, estamos comprando directamente con Binance y es más probable que se enteren, pero es más fácil. La realidad es que es más fácil y puede ser que no soy nada y sea pura especulación mía. Entonces en este momento, pesos argentinos, ponemos la cantidad de pesos argentinos que queremos comprar, 15.000 pesos argentinos por ejemplo, y vamos a recibir 11.43 USDT. ¿Qué es USDT? USDT es un token que equivale 1 a 1 con el valor del dólar. Es prácticamente como comprar dólares. En este caso es pagar con transferencia bancaria, mercado pago, banco o urbano, la que ustedes quieran, yo suelo usar mercado pago. Y podemos confirmar, una vez que hacemos esto, podemos comprar USDT y lo vamos a estar comprando. La realidad es que yo no suelo usar esta opción, suelo usar lo que sería comercio P2P, que es comercio persona con persona. ¿Cómo se hace esto? Nosotros tenemos que venir a trading y P2P. Esta manera es la que más soy fan yo, de hecho vendo mis USDT de esta manera y también los compro de esta manera. Una vez que estamos acá, tenemos que poner comprar USDT, porque lo que nos vamos a nosotros va a ser comprar estos dólares digitales, estos USDT, y después con esto vamos a comprar el criptomonedo que nosotros queramos. Vamos a poner la moneda de nuestro país, en mi caso yo pongo ARS pesos argentinos, ustedes van a poner del país que sean, y van a poner el método de pago. Tiene un montón, mercado pago, lemon cash, banco brubank, transferencia bancaria, Guala, naranja X, banco Santander, BVA, banco del sol, Veloap, un montón. Y a ustedes les va a aparecer la de su país. En mi caso yo voy a poner mercado pago, que lo uso un montón, y en este caso vamos a poner también la cantidad de pesos que queremos comprar. ¿Por qué les digo que hagan esto? Bueno, porque como pueden ver, hay opciones, por ejemplo, esta persona, Johnny Crypto 25, que el mínimo de compra es 200.000 pesos. Entonces, yo si quiero comprar 30.000, a Johnny Crypto no le voy a poder comprar. Entonces acá vamos a poner, quiero comprar 30.000 pesos. Ponemos esto para que solo me aparezcan los que puedo comprarles con 30.000 pesos. Me van a aparecer un montón. Este, bueno, no me deja porque está limitado, pero tienen que buscar uno que tenga muy buena cantidad de órdenes, un porcentaje completado muy alto, y manitos para arriba, bueno, y que tarde poco tiempo. Me gusta que sean bastante rápidos. La verdad es que la mayoría son muy buenos, este es bueno, este es bueno, este es bueno. Puedo usar cualquiera. En este caso yo voy a elegir este de acá. Vamos a poner comprar UST, y yo acá voy a poner establecer mi neto pago, que en mi caso es mercado pago. Vamos a poner los 30.000 pesos que yo decido comprar, y voy a recibir 22.86 UST. Una vez que hacemos esto, ponemos comprar UST, y vamos a tener que transferirle al CBU a la cuenta de esta persona. Lo único que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener, tanto la cuenta de Binance como la cuenta de mercado pago, o el banco donde transfieran las dos cuentas a su nombre. ¿Por qué? Para no tener ningún tipo de problema. Todo el mundo dice que solo titulares, no transfiero a otras personas, porque puede haber algún tipo como yo, que nada, lo quiero estafar a esta persona, y puedo después hacer un reclamo en el banco y demás, porque qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, para ellos mismos cubrirse, y para nosotros también cubrirnos, los dos con la misma cuenta. ¿Hay algún riesgo de que pase algo? Yo estoy hace 2, 3 años en el mundo cripto, y todos los comerciantes verificados de Binance son impecables. Nunca tuve ningún tipo de problema. Y si tienen un problema, usted reclama con Binance y les liberan la plata. Nunca, nunca, nunca sucede nada. Hacemos así, ponemos comprar UST, le transferimos y nos va a estar liberando los UST. Una vez que lo libera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir arriba a la derecha, a lo que sería esta billetera acá, y ir a la billetera spot. Una vez que estemos en nuestra billetera spot, a usted no le va a aparecer nada. Acá le va a aparecer todo cero. A mí las primeras veces cuando empecé a recién invertir, me preocupé porque dije, me liberaron los UST, ya está todo listo. ¿Por qué no me aparecen? Bueno, esto es porque está la billetera spot, y nosotros cuando hacemos comercio P2P, lo tenemos en la billetera de fondos. Entonces tenemos que venir a transferir, darlo vuelta, que sea de la billetera, enviar de la billetera de fondos a la billetera spot. Y acá como pueden ver, tenemos los 22 UST. Yo pongo máximo, pongo confirmar, y ya estarían enviando estos UST a mi billetera spot. Listo, se acreditan, y ya los tengo acá. Una vez que vos ya los tenés, los UST en tu billetera spot, ya podés venir a trading, justamente spot, y acá vamos a comprar cualquier tipo de criptomoneda que queramos. Una vez que estamos acá, es muy, muy sencillo. En este caso yo estoy Bitcoin con el par UST. En este caso, si quiero comprar Bitcoin, voy a decir que pongo la opción de Market, que es la opción más fácil para comprar. Y acá ponemos, en el caso que quieras comprar, pones 10 dólares, pones Comprar Bitcoin, y automáticamente, estando la opción en Market, ya se te compra. Listo, fácil, fácil y sencillo. En el caso de que quieras comprar otra criptomoneda, no sé, por ejemplo, Ethereum, ponemos ETH, nos aparece con el par de Bitcoin. Y no, nosotros tenemos que buscar el par de USDT, este de por acá. Porque nosotros tenemos USDT, es muy importante, nosotros tenemos estos dólares digitales. Hacemos lo mismo, venimos a Market, la opción de Market, en comprar, obviamente, la cantidad de dólares que queremos comprar. Por ejemplo, podemos usar la barrita esta, que yo tengo 2.800 dólares, pero también podemos poner 40 dólares, y poner Comprar, es decir, una vez que hacemos esto, listo, automáticamente se compra, y ya lo tenemos en nuestra billetera Spot. Esto es lo más sencillo, si ustedes quieren comprar alguna criptomoneda en particular. Pero, ¿qué otras herramientas podemos usar a la hora de invertir? Dentro de Binance, podemos ir al sector de más, y usar herramientas muy interesantes, que no están todo el tiempo, pero que están muy buenas. Una de ellas es el Launch Pool, donde nosotros vamos a stackear, que es dejarlo en un tipo de plazo fijo, y vamos a recibir un token nuevo, que todavía no se listó. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros vamos a stackear PNB, que es la moneda de Binance, que tiene su volatilidad, o P de USD, que es otra stevecoin, otra moneda estable, es lo mismo que USDT, pero con otro nombre, prácticamente. Nosotros stackeamos estas monedas, lo dejamos en un tipo de plazo fijo, pero podemos retirarlas cuando queramos, y nosotros nos van a estar dropeando, nos van a estar regalando este token, en este caso, era el token IO, pero esto dura poco tiempo, en este caso duró 4 días, tenemos 4 días y participamos, este duró 3 días, 3 días y se termina. Binance suele sacar 1, 2, capaz hasta 3 por mes, pero mucho más que eso, no, así que tenemos que estar muy al tanto, por eso les recomiendo que se suscriban, para estar al tanto de estas novedades. Después tenemos también lo que sería el Mega Drop, que en este caso está bastante interesante, si tenés 10, 15, 20 dólares, está muy bueno porque vos completás una misión web 3, que esto es capaz, suele un poquito difícil, pero siempre tengo tutoriales explicándolo, entonces con capaz 10, 15 dólares, se pueden ganar 40, 50 dólares, yo la última vez gané 80, 90 dólares, estuvo muy interesante, estuvo muy ocupado, con poco dinero, es una gran opción. Después, si vos no querés correr mucho el riesgo, puedes ir al sector de Binance Air, y puedes generar intereses, esto es muy sencillo, nosotros lo vimos acá, y por ejemplo, puedo usar en el caso de UST, querés generar rentabilidades en dólares, sin correr mucho riesgo, puedes usar UST, suscribirte, en este caso está rindiendo muy poco, está rindiendo 3,41%, vos pones el dinero acá, y te genera esta renta, 3,41% anual, claramente, les soy sincero, en este momento, está muy muy baja, yo no lo haría, porque con 3,41% te recomiendo invertir en bonos estadounidenses, porque te rinden 4,2%, algo que lo puedo explicar en otro video, pero esto es volátil, esto es flexible, por ejemplo, acá estuvo rindiendo 7,5%, 7,75%, y suele rendir en épocas de más volatilidad, 10, 15, 20, lo llegué a ver hasta 25% anual, pero obviamente esto va fluctuando y bajando, si esto vuelve a estar en un 10, 15, 20, 25, obviamente les voy a hacer un video diciéndoles, muchachos, esto está alto, no voy a decir un buen momento, pero podría llegar a ser interesante, y después sobre opciones para invertir en el mundo cripto, hay un montón, siempre yo les traigo videos sobre esto, por eso les recomiendo mucho que me tiren un polvo, que me sigan, desde cómo hacer copy trading, sobre cómo ganar dinero sin invertir en airdrops, o cosas por el estilo, e imagínense que hasta tengo videos de 3 formas de dejar ingresos vacíos con criptomonedas, así que si querés saber más sobre este rubro, en este video ya te expliqué lo básico, sobre cómo arrancar a invertir, los pasos que tenés que seguir, pero te recomiendo mucho que dejes un like, que me sigas, y que comentes cualquier duda que tengas, o qué es lo que querés ver para los próximos videos, espero que te haya resultado, y nos vemos en el próximo video, ¡Adiós!